Y terminamos la segunda división B con el Jumilla, el último partido que nos queda. La derrota del conjunto de Pich y Lucas esta mañana frente a Melilla en un encuentro donde, bueno, yo creo que ya de manera definitiva han dicho adiós al playoff el conjunto Jumillano. ¿Cuántos partidos lleva sin perder en Melilla? 18. 18, 18 partidos sin perder. 4 últimos ha ganado 3, el que empata lo empata en el campo del Villanovense. Pero no estaba en playoff desde la jornada 7. No tiene nada que ver con esta racha de 18. El arranque de liga estuvo en playoff. Salió en la jornada 7 y luego ha necesitado 18 sin perder para meterse en playoff. Mira qué raro, es verdad. Porque es un equipo que va... Porque es que ha empatado mucho. Hoy de hecho ha estado a punto de volver a empatar. Es una realidad, ¿no? Yo sinceramente no... Reconozco que no tenía nada claro que el Melilla fuera a estar en esa pelea por los cuatro primeras hasta el final. Lo reconozco. Pero claro, un equipo muy sólido. De los cinco partidos anteriores hasta llegar a... Que ha cambiado el entrenador, ¿eh? No había marcado. No había encajado. Vamos al partido. Vemos esta acción donde reclaman penalti sobre Chirri. También hay contacto con Chirri para mí. Toca un poco de piernecica también. Melilla no tiene duelos directos. No tiene que enfrentarse ya a ninguno. Tiene un buen calendario. Tiene Linares, Mancha Real... Viendo el partido de hoy perfectamente ha podido no ganarlo. O sea, lo ha ganado, sí, pero hay un momento que yo, una vez que empata el Jumilla, tengo la sensación de... Ahí tiene unos minutos en los que el Jumilla incluso puede marcar el 2-1, ¿no? Es una sensación. Igual que el arranque de la segunda parte, sí que sería el Melilla. Esa predisposición es un equipo veterano con jugadores como Hanan, como Nacho Aznar, como Sufjan. Es un buen portero. Yo creo que el que mayor peligro ha llevado, sobre todo ahora que lo vamos a ver en esta reanudación del descanso, es Jairo. En su refuerzo que han tenido este mercado invernal, que yo creo que les ha dado un poquito ese plus, ¿no? Que han cambiado jugadores. Es jugador del Real Murcia, por cierto. Llegó Jairo, bueno, ha movido ahí un poco y... Jairo ha sido hoy uno de los mejores en el Melilla. Esta doblación entre Jelolari y el palo. Yo no sé si lo de Titi le ha afectado mucho al Jumilla. Titi, por cierto, que se va a tener que operar otra vez de... Mañana. De la rodilla, así que le mandamos también mucho ánimo al delantero murciano, que la verdad es que ha tenido muy mala suerte esta temporada en cuanto a las lesiones. Y este despiste, yo creo que la primera vuelta, el Jumilla, la defensa del Jumilla, la primera vuelta no lo hubiera tenido. Quiero decir, al final llega Nacho Aznar solo, Juange parece que se clava. Creo que también un poquito... Tampoco puede atajar. Termina de deshacerse un poquito el Jumilla, echando en falta los goles de Titi, pero también por atrás en esta segunda vuelta. Déjame que termine con lo de Titi, que ya se frustró su fichaje con el Cartagena y también estaba en la agenda del Lorca. Y de Lucan. Bueno, pues más aún. De los tres equipos, antes de la lesión, de la última lesión, el Lorca lo tenía puesto por la lesión de Ombú. Y que es el penalti, claro. Ha estado muy justito Pepe Romero. O sea, yo... La verdad es el hecho, ¿no? Porque ha hecho este penalti y lo ha hecho también otra ahí. Ahí no puede ir al suelo. Está viendo así, apareciendo. Sí, como lo de Titi, luego habría que ponerle a los jugadores que hacen estos penaltis y luego habría que ponerle los vídeos haciendo... Sí, sí. Pero si no toca balón, el penalti es clarísimo. ¿Pero dónde va el suelo? ¿Dónde está circunstancia? Y la semana pasada nos sorprendió Julio de Dios, ya esta semana nos ha sorprendido y otra vez lo ha vuelto a tirar de maravilla. Muy bien, muy bien. Mucho problema. ¿Cómo vence al portero? Aparte, cuando pita el árbitro de los jueves que se toma 5, 6, 7 segundos de esos que ponen más nerviosos al portero, al entorno, y él, la verdad, ha caído bien. Lo ha tirado muy bien Julio de Dios. Aquí, yo tenía la sensación de Julio apoyado en la vuelta de partido, ¿eh? Sí, no, ha tenido oportunidad, ha tenido llegadas y 10, 15 minutos, donde claramente merecía el consumo. Liderado por Chirri, ha quedado bastante peligro por el lado derecho, ahí con, por ejemplo, esta acción que ha estado a punto de marcar. Exacto. Han dado arriba. El remate arriba ha sido de los mejores minutos del Julio. El Melilla estaba, no digo que desarbolado, pero sí que ha sufrido bastante. Lo que pasa es que después ha encontrado con un gol que seguramente no estaba mereciendo, ¿no? Otra acción de Chirri en el centro que saca la defensa del Melilla. El disparo de Morlado, que está colocada ahí al palio largo. Tiene tiempo para pensar. De Capuani no vamos a hablar, ¿no? No. De Capuani no vamos a hablar. No solamente, o todo, de gente que hay en la cárcel. Y aquí el segundo del Melilla, que no hace un error de Pablo Pérez. Pablo Pérez, que en la anterior se resbala y está a punto de hacer un pulpo romero. Se resbala ahí y se le va la pelota y en esta se le marchan por banda y acaba marcando, suciando. Ahí en el centro del área solo, ¿eh? Solo. En el centro del área solo. La verdad que acaba poniéndola arriba y se lleva el Melilla una victoria. Le lanzo ahora un nórdago a Otón. Yo tengo una teoría que me enseñó Duda hace muchos años. Que cuanto más partido no, más cerca está. Cuanto más partido pasa acumulando sin ganar o sin perder, al final más cerca está de que se rompa el racho. O sea, quiere decirse que se llevan 18 partidos sin perder y quedan 5 de aquella final de temporada. Uno de esos 5 lo pierden. Por lo que, si pierden uno de esos 5, sus perseguidores tendrán... Hay que ver al Melilla en el papel de defiendo plaza de playoff. Tengo que salir en mi campo, donde me han valido muchos partidos a empatar. Empatar, sí, sí. El viento, que aquí en este campo es raro, que no sé qué. Partido de 0-0, que tengas que salir a ganarlo. Ellos tienen Linense, Recre, Linares, Córdoba, B, Manchal. Ahora Linares, me parece que es Linares. Vamos rapidito, que vamos a meter ya la quinta. Dejamos el partido del Jumilla.